Hola chicos, bienvenidos al canal de MeekVLC y vamos a jugar a la siguiente parte de Deliverance A ver si por una vez ya lo conseguimos pasar El otro día llegamos y estuvimos a puntito a puntito de pasarlo Pero quiero ver si esta parte puedo conseguir pasarla de una vez por todas Porque el juego no parece largo Simplemente parece random Es decir, el tío te puede aparecer nada más salir la puerta O te puede aparecer a la media hora como me pasó el otro día Dicho esto, vamos a darle a play Ya como sabemos las rutinas Voy a intentar buscarlas a las rápidas Nunca me acuerdo, nunca, nunca, nunca de donde están Pero el mapa son las taquillas Y es lo que es realmente importante Primero se tiene que mirar las manos Es algo rutinario Bueno, dicho eso Cogemos aquí Ya Vale Y Esto de aquí Perfecto Vale, sin mal no recuerdo Podemos hacer el bug El otro día descubrí un bug saltando Haciendo medio bunny Vale El bunny para que no sepa es saltar De lado a lado Vale Una batería ahí Recogemos ya Con cuatro baterías yo creo que puedo buscar el tubo de ventilación fácilmente Luego ir a la morgue Vale Y vamos Una más, una más, una más Por favor No hay nada por aquí Bueno Vale Este era el bunny No me acuerdo Ya No puede ser Tío Sería la primera vez que me libro del hombre este Dos minutos Tres minutos Se duro Bueno Primer intento Vamos a estar un ratito intentándolo Y ya tenías baterías chicos Ya tenías baterías Bueno El tubo de ventilación Si mal no recuerdo Estaba cerca de la sala de Bueno Esta es la animación Vamos a saltarla No podemos Tenemos que dejar pasar Que nos mate por detrás Estaba cerca de La sala donde estaban Las cámaras de vigilancia Luego abajo En el piso inferior Estaba la llave En la morgue Vale Va Mátame ya Tío Muy bien Perfecto Vamos a empezar otra vez Uff Bueno Como veis Estoy decorando Un poquito a poco El gato de la suerte Está ahí En un poste de Walking Dead Aquí tengo otro Que me he puesto nuevo Poquito a poco Vamos a ir mejorando Esta habitación Hasta convertirla En un sitio acogedor Para conseguir Grabar gameplays De forma satisfactoria Y mejorando la calidad De audio Siempre la de vídeo ¿Vale? Vamos Vamos Mírate las manos Chicos Vamos Vamos a ver Si ahora no me aparece Tan rápido A ver Tengo que buscar Cuatro baterías Cuatro baterías Y empieza a hacer Bunny Tarda muchísimo En coger las cosas Vale Vale Y aquí Vale Dime que no hay Ninguna batería En serio Vale Una Bueno Algo es algo Va Dos seguidos Sería la leche En serio Que más suerte Tenemos Vale Nos hemos encontrado El tío Antes aquí Como veis Es completamente Aleatorio Esas voces No sé Si indican Que viene O que está cerca O De momento No No escucho Nada Peligroso Bueno Seguimos En busca de la cuarta batería Vale Perfecto Cuarta Si notamos Una quinta Ya sería Ideal Vale Perfecto Vamos a buscar Por si acaso Como veis El juego es completamente Aleatorio Ya lo dije En ese momento Vale Perfecto Vamos a La silla A ver si encuentro La cámara De la sala De vigilancia Creo que No me va a ver Mucho caso Pero la linterna Se gasta más Por Se gasta más Por El recorrido Que hace el hombre Saltando Que por otra cosa Vale Eso me lo esperaba Porque ya me acordaba De eso Creo que Esta sangre Llevaba Vale Llevaba A nada Efectivamente Me suena La Estudio de Vigilancia Por aquí Pero no sé Exactamente Donde Se rompe la luz No Vale Tío Vale Tercer Intento Tengo que conseguirlo Es ya algo Personal Es Desesperante Más rápido A ver si podemos hacer una espirra Y nos sale Una de estas Guay Interna Interna Vale Perfecto Aquí Vale Vale Dale más Joder Ni una Ni una batería Vale Vale Una Ya tenemos dos Tres Perfecto Ni una Vale No tenemos suerte Tengo malas experiencias Con los Archivadores Por lo tanto No puede ser Tío Ya está Allí Tres 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 librar por tanto es de estar por la otra parte chicos que podemos lo que creo que luego todo subir aquí al primer piso y escapar por esa puerta puede ser la llave la salida esta la sala de que yo no uso el plano porque lo de una y polla bastante grande hola guapa por aquí volvemos al sitio de antes a ver si por aquí no hay que estarle para si hago una salida por aquí creo que no 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 por aquí no si ha estado por allí o por allí hacia la izquierda descansa vale perfecto vale Pero, ¿qué ha pasado? Eh, ¿qué era esta? Que me dejes pasar Hola Vaya bug ¿Qué quiero pasar? ¿Qué quiero pasar? Uf, vale Bueno, lo he cerrado Vale Llegar abajo Seguir los raíles Llegar a la morgue A ver si podemos hacerlo todo Va, guay Luego no sé cómo subir al piso arriba Hay por aquí Uf, juego mal Ah, luego tengo que venir por aquí Vale, vale, vale Y escapar en la puerta de esa doble Vale, de acuerdo Me va a perder enseguida Me va a perder enseguida Necesito bater Buah, perfecto Aquí Y otra aquí Perfecto Vale, perfecto Que me deje alguna Así sin abrir Hostia, es que muchas Oh, perfecto Todas son bienvenidas Vale Y una Y... vale Vámonos ¡Uepa! Se ha cerrado Vale Vale, pues vamos por aquí A ver si... Encuentro los raíles Me he perdido ya Buah Serio No hay ni una Vámonos Aquí Vale, ha venido por ahí Lo que no quiero es quedarme encerrado en... En un sitio sin salida Sería lo peor Más sabiendo que nos siguen Puede que se fuera por aquí Me he perdido ya hace un ratito Vale Y a esto hay que seguirlas A ver si me llevan a la morgue La verdad es que es grande esto, eh No, no pienso en el santuario Y a ver si me lo llevan a la morgue Y a ver si me llevan a la morgue Y a ver si me llevan a la morgue Hasta algo que me llevan a la morgue espero hasta el chungo y la cosa va a estar muy chunga la cosa vale esta sala es nueva ahora encuentro unas llaves pero en la morgue había otras llaves vamos a volver por las bengalas a ver si me llevan al sitio correcto vale creo que era a la inversa porque tengo unas llaves pero no se si estas llaves son las correctas a ver si era por aqui puede ser aqui cae hierba no no ahora te dice encontrar salida vale vamos 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 vale vale vengalitas va uff si 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 hemos avanzado muchisimo mas de lo que yo pensaba estamos ya y nos falta encontrar la puerta dobleza y ya creo que salimos de aqui uff puede ser un puntazo a ver no quiero ahora que se caiga alguien en esto creo que es hacia la izquierda si mal no recuerdo por favor decidme que si gato de la buena suerte que estas ahi arriba dime que si a ver si me da buena suerte este gato no va a estar en todos los videos presente no vamos por aqui vamos por aqui ah me fio de mi instinto creo que mi instinto es malo efectivamente mi instinto era malisimo vale eso significa que no estamos lejos y que tiene que estar por aqui la subida otra vez vale no se que nos encontremos con esto joder mierda me intento encontrar las bengalas que tal mi camino a lo que no se me pide aqui muero estoy arrinconado hola la silla como punto de referencia vale vale vengalitas 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 vale era la inversa vale 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 Recargamos luz Y aquí está la salida Vale O sea que esto a la izquierda Vale, va, va, por favor Y a toda la suerte Dame suerte Si hemos ido para allá Vale, vamos para allá Vale, 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 vale Estamos en el piso arriba Por favor, la puerta doble Tengo que encontrarla sí o sí Quitar esto de en medio Espero que no se haya bugueado Vale, perfecto Perfectísimo Vamos a ver si... Quitarla encontrar sin problemas Es decir Tiene que estar en algún lado Vale He vuelto al principio No puede ser Dime, dime Dime que está al final la puerta Por favor Vale, recto Todo recto Todo recto Todo recto Todo recto No Vale, no no aquí hay paz estamos muy muy cerca Demasiado cerca Va a seguir recto Vale Ahora se repasa rápido El inventario Buah, perfecto Vale, vale, rápido, rápido, rápido Que hay una, vale Y aquí Alguna más Vale, perfecto Con 8 yo creo que nos sobra Vale, vamos Creo que está haciendo Bultas en círculos todo el rato Efectivamente Por lo tanto En vez de ir por allí Voy a ir por aquí O no No Ahora ya es cuestión de resistir Resistir, resistir Voy a venir por aquí A ver La salida No 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 Ya os digo, estoy haciendo todo aleatorio Completamente aleatorio Así que no sé si voy por buen camino Mal camino Me suena todo pero Sangre, esto si me suena No me lo creo Tan cerca, tan cerca y a la vez tan lejos Tengo que aprender la planta de arriba como sea Bueno, vamos a dejarlo aquí Lo hemos intentado Tres intentos como el anterior Esta vez hemos estado a nada De pasarla a nada Qué pena por favor, qué pena Bueno Ha sido un placer jugar a este juego Seguiremos jugándolo hasta que no lo pasemos Esto ya es personal Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Y un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima